Este es un avance de las producciones de nuestra tele. Esta semana en el Dr. Mata, Nepomuceno empezará a espiar a los periodistas. Mercedes está convencida de que alguien le ayudará a desenmascarar al Dr. Mata. Ella no, pero de pronto una persona que lo conoce de hace años sí. Por su parte, la señora Angelines fallecerá en extrañas circunstancias. Señor Angelines. Finalmente, Benito se molestará porque siente que su novia lo está olvidando. Piénsalo por lo que más quiera. Dr. Mata, de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora del este, solo por nuestra tele. ¿Qué país vives? ¿Acaso no has oído todo lo que se está diciendo de Matallana? Esta semana en a mano limpia, Jennifer dará a luz de manera natural en el gimnasio. ¡Ya se desmayó! Al ser trasladada a la clínica, se volverá a encontrar con la profesora Luisa. ¿Esto hay que hacer acá? Por su parte, Silvia se enterará que el baby embarazó a su mejor amiga. Su amiga Luisa tuvo un hijo con Carlos también. ¿Eh? Sí, el baby me lo confirmó. El grillo será acusado de golpear a uno de sus compañeros en el centro de reclusión. ¡Suelte eso! ¡Desamar de su compañero! Otra razón por la que podría ser trasladado a paso. No se pierda un solo detalle de esta producción que ya se encuentra en su recta final. ¡No le grita a su mamá! ¡No es a pelo! ¡Usted no se meta, no sea sapo! Lunes a viernes a las 9 de la noche, hora del este, solo por nuestra tele. ¿Por qué? Está sindicada por narcotráfico. Ya se emitió una orden de captura. ¡No! ¡No! ¡No!